¿Sabías que? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es la única película hasta la fecha que une a la mascota de Disney, Mickey Mouse, y al ícono de Warner Bros., Bugs Bunny en una misma película. Disney y Warner Bros. establecieron un acuerdo de que los dos personajes iban a estar en la película solo si aparecían la misma cantidad de tiempo e iban a decir exactamente el mismo número de palabras.